¿Qué es la conferencia? En Río, en Río más 20, el análisis de los 20 años desde la primera conferencia de cambio climático, cuáles son sus efectos, que por lo que estamos viendo son perjudiciales, no se ha mejorado absolutamente nada, y más bien se ha empeorado, y también las nuevas propuestas que surgen sobre lo que se llama la economía verde y sobre la gubernabilidad mundial. Entonces, como trabajadores tenemos que estar preparados para afrontar estos retos. Hay una preocupación en ese sentido, porque el gobierno peruano, siendo un gobierno conocido como un gobierno de carácter progresista, sin embargo mantiene el mismo modelo de desarrollo que los gobiernos anteriores, es decir, en un desarrollo económico basado en el extractivismo primario exportador, básicamente minero. Entonces, eso viene perjudicando al medio ambiente y al sistema ecológico en nuestro país.